hola señores qué tal cómo estáis como siempre os hago un videíto de las novedades que van entrando y luego ya se envió la foto todo en general en el collage con los precios vale cualquier cosa me comentáis tengo el bajo mostrador este de marca en frico tiene la mesada de acero inoxidable ya me ha entrado una pica para como lavamanos adaptada con madera con un mueble ha vuelto a entrar otro congelador similar al que tenía anteriormente pero más barato porque el otro era muy nuevo este es 149 hoy voy luego tenemos el bajo mostrador este para panelería super chulo aquí puede ir una nevera expositor de pasteles como ésta de frío la puedo vender también de cuatro caras la campana de acero inoxidable es como nueva está nueva en verdad solamente tiene unos meses y tengo aquí la la sandwich era una pica de acero inoxidable doble seno para hoyas el grifo este de presión y tiene para guardar cosas abajo luego un botellero de un metro y un botellero de cuatro vale señores esto es lo que han grabado hoy